De mente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz De mente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas manuales Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aún cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar De mente, por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta A cambio de creer que mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Me he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver? Júzgame tú Júzgame tú